en el viaje, en el avión, hablar un poquito, cinco minutos, muy corto discurso, ma una expresión muy interesante para nosotros de sus impresiones del encuentro, fundamentalmente una gran alegría, una gran alegría porque un encuentro de hermanos, le digo, no somos hermanos, somos bautizados, somos obispos, somos cristianos, y fue un diálogo entre dos hermanos que se entendían muy muy bien sobre los problemas de sus iglesias y del mundo de hoy, al cual entienden cuando desean, desean servir juntos.